¡Buenas a todos! ¡Qué lindo que es, Juniors! ¡Qué hermoso club que es! Y no se trata de cómo está el pasto de la cancha, ni el tamaño de la pileta, ni la ubicación. No es una cuestión de estructura ni de geografía. Es algo más emocional. Son cuestiones vinculadas al esfuerzo, a la contención. Son cosas del alma. Es la mística que sobrevive, que no se apaga nunca de los poetas del césped. Y mirá qué sucedió en los años 40, pero el estilo quedó intacto. Un nadador que fue récord. Las estrellas blancas de los años 60 que debieran recorrer las escuelas de básquet de toda la ciudad enseñándoles a los mosquitos, pre-mini, mini, cómo se hace para jugar al básquet y sonreír mucho. Juniors es lindo. ¿Será la historia del loco Juniors que cuando me la contaron me emocionó? ¿Será el mural en la plaza? ¿Tal vez la cantidad de bandera? ¿Será que cada vez que venimos acá, Martincito, su esposa, sus hijos, nos tratan de primera, como si fuéramos los parientes que llegamos de lejos a casa de los primos que hace una banda no vemos y entonces nos abrazamos y hablamos fuerte y la pasamos bien? ¿Será el Fabio que me pregunta si vamos a transmitir Juniors este fin de semana? ¿Tal vez porque cada tanto venimos con los muchachos a jugar al básquet? ¿O ahora que lo pienso bien? Ahora que lo pienso bien, a lo mejor es por aquella vez que lo vine a ver al Pato. Esa nochecita fue increíble. Yo estaba sentado en la punta de la tribuna. Tenía el escenario acá nomás y el Pato hacía Puedo darte melodías, hacen rimas en tu nombre, pero nunca... No sé, pero venir a Junior está bueno. Seguro que algo tiene, o será el grito inmortal del Palomo por una hazaña que enorgullece. Porque los hinchas de Junior, de mi edad, treinta y pico, cuarenta y pico, son de Junior porque el padre es de Junior. Y venían de chicos a la pileta, lo que practicabas, porque venir al club era lo mejor que te podía pasar. Yo tengo amigos que viven acá, en barrio Pueyrredón, y cada vez que vuelven del trabajo para su casa, desvían algunas cuadras y pasan por el club, pasan para verlo nomás. Y miran el techo nuevo, pusieron guita ahí. Y ya quieren recuperar la vida de todo el club y el año que viene tiene que venir más gente. Hay muchos viviendo en barrio General Paz que vienen en edificios altos. Tienen que venir todos los fines acá a la pileta, a comer un asadito, a pasar el día y la idea es brillante. Y si esta gente se lo propone el año que viene, lo hace. Este club tiene que explotar de socios, de gente haciendo deporte en las tribunas, en las calles. Esto es Junior. No es un equipito que se armó por dos amigos medio escabios. Acá hay una tradición, hay historia, hay presente y hay mucho que está por venir. Acá hay grandeza y a la grandeza no se la ponen en juego en un partido de fútbol. La grandeza está en los socios que laburan y ponen guita de su propio bolsillo que lo hacen porque no pueden fallarle al corazón. Ojalá un triunfo hoy los acaricie, les haga bien porque Junior fue, es y será siempre un club de gente honorable, de gente comprometida, porque la gente que es de Junior es de Junior y de nadie más. La gente de Junior es de Junior. Juega el poeta, que sea lo que Dios quiera y Dios quiera que gane el Albo. ¡Juega el País Nguyen, Espé nuestro